Internacional, Italia. OMS, no al uso de guantes ni siquiera en el supermercado. En la revista Avenid se publica un artículo explicando que la OMS no recomienda el uso de guantes para frenar el contagio del COVID-19. Desde la Organización de la Salud explican que el uso de guantes puede aumentar el riesgo de infección, ya que puede contener en sí mismo una autocontaminación o transmitir el contagio a otros cuando se toca la superficie contaminada y después la cara. Se lee en el sitio web de la OMS en la sección dedicada a preguntas y respuestas sobre el uso de mascarillas y guantes. Por lo tanto, en lugares públicos como supermercados o lugares de culto, entre otros, además de distanciamiento físico, lo que la OMS recomienda únicamente es la instalación de dispensadores de desinfectante para manos en la entrada y salida. La Organización Mundial de la Salud menciona que lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio del coronavirus que usar guantes de goma.